bien jóvenes soy el profesor reyner hoy vamos a hablar de la caja de velocidades de entorno de la marca marca johnson en un torno de una marca coreana entonces este torno viene provisto de una caja de diferentes velocidades en este vídeo sólo vamos a hablar de cómo hacer los cambios de las velocidades en este torno no vamos a hablar de regímenes de corte no vamos a hablar de cómo activar los automáticos ni de las tablas de avances ni de rosca sólo cómo hacer cambios y conocer la la caja de velocidad entonces nosotros para que nosotros podamos cambiar la caja de diferentes velocidades vamos a estar jugando con estas tres palancas entonces vamos a estar jugando con estas tres palancas la caja de velocidad de un torno tiene un objetivo principal el objetivo principal de la caja de velocidad de un torno es poder lograr diferentes velocidades o sea la velocidad del motor la pueden ampliar para lograr velocidades altas y también la puede disminuir para lograr velocidades bajas para diferentes mecanizados todo esto lo hacen a través de un conjunto de engranajes por eso se llama caja de velocidades la primer palanca que nosotros vamos a tener acá vamos a poder seleccionar dos situaciones la primera es que si está seleccionada hacia el lado izquierdo el avance del automático va a ser hacia el lado izquierdo y cuando está seleccionada hacia el lado derecho como lo indica la flecha pues entonces el avance va a ser hacia el lado derecho después nosotros vamos a encontrar una especie de tambor selector en este tambor nosotros vamos a encontrar graduado todas las diferentes velocidades que podemos lograr en el torno en este torno tiene la característica que puede podemos lograr tres velocidades rangos de velocidad diferente a b y c la velocidad siempre va a ser la velocidad más baja la velocidad va a ser la velocidad más alta y la velocidad se va a ser la velocidad que está en el rango medio de las tres de este rango entonces este torno o en este tambor nosotros podemos seleccionar cuatro rangos diferentes la velocidad que podemos seleccionar es la que está posesionada en la parte superior conforme a estas letras eso implica de que estas velocidades que están acá no están aptas para seleccionarla para seleccionar una de estas tres velocidades yo tendría que mover el rotor y posesionarlo en donde están las letras para que me entiendan entonces son cuatro rangos que tenemos acá por lo tanto son de cuatro por tres doce velocidades diferentes doce velocidades diferentes entonces de estas doce velocidades diferentes vamos a encontrar cuatro velocidades bajas cuatro velocidades que son altas y cuatro velocidades que son de una velocidad promedio media dentro de ese rango ahora para saber cuál de las tres del rango está seleccionado nos vamos a ir a ubicar a esta palanca que está acá esta palanca perfecto nos va a indicar cuál de las tres velocidades es la que está seleccionada entonces en este momento esta palanca tiene cuatro posiciones diferentes una posición que es enlace velocidad media una posición que es en la posición b que es la velocidad alta otra posición que es cuando esté ubicada en la posición a que es la velocidad más baja y este que está acá es para cuando está en posición neutro para que tengamos esa posición entonces nosotros comenzamos ahorita para seleccionar la velocidad más baja que obtiene todito este torno vamos a dejar vamos a seleccionar la velocidad 45 para seleccionar la velocidad 45 esta palanca debe de estar ubicada en la posición a entonces vengo acá lo giramos hasta la posición a al momento de encender el torno que sólo salga el chota y al momento de encender el torno vamos a poder observar de que la velocidad es una velocidad lenta en este caso pues es una velocidad de 45 rpm lo detengo en la cal en la característica de estos tornos que son mecánicos convencionales no podemos hacer cambios de velocidad con el motor encendido por lo tanto debemos de parar el motor y volver para que se se separe el choque y volver verdad ser el cambio entonces ahora vamos a irnos a la velocidad media nos vamos a la posición c ahora encendemos el torno y observamos de que ahora tiene una velocidad un poco mayor que la velocidad en la posición a lo detenemos venimos a la posición b en este caso va a estar un poco mayor 375 rpm estamos logrando ahí ahora si quisiera lograr velocidades más alta en este caso aquí tenía 45 300 y 375 para poder lograr velocidades diferentes yo tengo que mover el tambor y ubicarlo en el rango en donde se selecciona aquí yo cuando ya lo tengo ubicado aquí yo ahora yo ya puedo seleccionar esas tres velocidades diferentes si quiero la velocidad más baja ubicamos la palanca en la posición a que es la que me determina la por las velocidades más bajas en esta caja de velocidades ahora si lo entendemos podemos observar de que tiene un poquito de velocidad en lenta si queremos ir a la velocidad media de estas tres en este rango tenemos que ir a la posición c de la palanca y ahora vamos a poder observar de que vamos a decir ahí tenemos 500 rpm acá en el en el cusillo del motor ahora venimos queremos la velocidad más alta de este rango es 630 tenemos que mover la palanca a la posición b al encender el torno podemos ver verdad que ya tenemos una velocidad más alta de esa manera vamos a ir haciendo cambios de velocidades las velocidades que nosotros decíamos con con este el señalar en el señalamiento siempre de que la velocidad que nosotros querramos siempre debe estar en la parte superior en este rango yo no puedo decir que voy a ubicar 300 y 300 lo tengo acá abajo para poder seleccionar 300 debe estar en la parte superior del rango entonces ahorita vamos a ubicar este en la posición a para lograr una velocidad de 125 encendemos ahí tenemos 125 rpm ahora vamos a la velocidad media ubicamos la palanca en la posición en la posición c y ahí tenemos una velocidad de 850 rpm lo detenemos vamos a ir a la velocidad más alta entre este rango que es de 1060 rpm lo ubicamos en la posición b y ahí el torno está logrando esa velocidad esta que tenemos acá en la palanca de encendido en la palanca de encendido tiene tres posiciones hacia abajo tenemos la velocidad en marcha normal o sea el shock va a girar en sentido de la amanecilla del reloj y hacia arriba tenemos contramarcha que en este caso gira el shock gira a favor de la amanecilla del reloj y en el centro que tenemos la posición neutra son las tres posiciones de la palanca esta que tenemos acá es la una palanca de freno de emergencia tiene dos funciones la primera es detener el shock y la segunda pues este desconectar la energía del motor entonces cómo funciona esto encendemos el shock si yo le doy una sola vez con el pie a esta palanca yo detengo le quito corriente pero la inercia del motor sigue trabajando lo vamos a hacer nuevamente esta prueba entendemos el shock le doy una vez con el pie y se quita la corriente del motor pero el shock sigue funcionando sigue trabajando la palanca la debo de volver a su posición neutra para volverlo a encender ahora cuál es la otra función de esta palanca de emergencia o de este pedal de emergencia pues este pedal de emergencia también cumple la función no sólo de quitar corriente sino que de frenar entonces ahora entendemos acá ahora yo presiono y mantengo presionado el pedal y se frena el shock así como lo pudimos observar se observa ahí más largo aquí vamos a finalizar con este torno de marca Johnson hablando de la caja sólo las velocidades encendido y apagado y y y y y Gracias por ver el video.